John Chimney, Mario Gualevich, yo soy el que manda el drill ahora, mamabicho y la calle, cabrón, me alanteo es mío, huele a gran puta, el que no le guste y que comente lo que no es, culo de tazas y huele a gran puta, King King, huele a mí, la calle anda conmigo, money waste tax, money bitch. Sé que me quieren matar y quizás me toque algún día, pero mientras viva, we gon' slide todos los días, van a sentir prechormía, I really pee on your black, Lizzy Wack nigga camino con black, te damos los tiros en New York como a Pac, King King, me como ese punani, se pone tsunami, mi dinero alto como dos Gianni, no quiero un Bugatti, yo quiero un Pagani, bad bitch con tatuaje que Lani, la 40 en el Fanny, to' el Gucci y no el money, agua en mi cuello, este Fiji y Dasani, blanco y negro, ustedes son Murakami, humilde y real como Fanny, la L en el clavo, el dinero lo lavo, trapeo como los de Alanta, estoy bravo, tu puta la grabo, en la boca la acabo, le pongo condón a la Glock y la clavo.